Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, en la manzana mordida. Hoy vamos a hablar de iOS 17.5, actualización que debería salir en las próximas horas junto con el resto de nuevas versiones de sus sistemas operativos, en este caso iPadOS 17.5, MacOS 14.5, TVOS 17.5 y WatchOS 10.5. En este vídeo lo que voy a hacer es repasar todas las novedades que trae esta actualización y también voy a analizar su rendimiento, tanto en iPhones recientes, como es el iPhone 15 Pro Max, como también en iPhones más antiguos, como sería en este caso mi iPhone 11. Además, en esta versión creo que este aspecto es muy importante porque no recuerdo un sistema operativo que en estas cuatro betas me haya dado sensaciones tan extrañas en lo que se refiere al rendimiento. Ya digo, no han sido muy buenas precisamente, así que hoy vamos a salir de dudas sobre si merece o no merece la pena actualizar. Lo primero que quiero hacer es repasar el tamaño de la actualización, el cual variará en función de vuestro dispositivo. En mi caso, la versión Release Candidate pesó 6,51 GB en mi iPhone 15 Pro Max y 5,81 GB en mi iPhone 11. Empezamos con una novedad que en realidad no es tan nueva si tenemos en cuenta que se lanzó en la beta de iOS 17.4, pero que cuando se lanzó esta de forma oficial, Apple la retiró. Estoy hablando de la interfaz adaptable al color del podcast que estemos reproduciendo desde su correspondiente widget en la pantalla de inicio. Esto lo que significa es que cuando estemos escuchando un podcast determinado, este widget se adaptará automáticamente al color predominante de la portada del podcast. Os estaré poniendo el ejemplo para que lo veáis mucho más claro. Bueno, iOS 17.5 en realidad es la suma de pequeños cambios. Por ejemplo, otra pequeña novedad nos la encontramos en los ajustes de privacidad. Apple ha añadido el icono de una llave en la categoría de acceso de los navegadores web a las llaves de acceso. Si os fijáis antes de que actualicéis, en iOS 17.4.1 esta opción no tenía icono y desentonaba con el resto de opciones de este menú. También en la app de libros, ahora arriba a la derecha, tenemos un nuevo indicador que nos permite ver de un vistazo nuestro progreso en los objetivos de lectura diarios y si pinchamos en él nos redirigirá a esta parte dentro de la aplicación. Con iOS 17.5, Apple continúa incorporando nuevos menús y ajustes relacionados con las descargas de aplicaciones desde mercados alternativos al App Store, aunque esto solo se aplica para los usuarios de la Unión Europea. Si nos vamos a los ajustes de tiempo de uso y entramos en las restricciones, podemos ver cómo Apple ha añadido una nueva opción que nos permite elegir si queremos otorgar permisos de instalación a las plataformas de descargas de apps externas al App Store. De hecho, justo después de lanzar la Beta 2 de iOS 17.5, Apple permitió la descarga de mercados de apps desde la web de desarrolladores autorizados. El primero en aprovechar esta oportunidad fue Alt Store, que nos permite instalar el emulador Delta para poder jugar a juegos clásicos en nuestro iPhone. Si queréis saber más sobre este tema, os recomiendo ver el vídeo dedicado que hicimos al respecto. Además, Apple ha incorporado un nuevo bloque de información para las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro iPhone, al que podéis acceder desde los ajustes de cada aplicación. Aquí encontraréis datos relevantes como la versión de la aplicación, el desarrollador responsable de la misma, la plataforma de apps desde la que se ha descargado, para que podamos identificar en caso de que no sea la App Store, y el desarrollador de dicha plataforma. Mientras hablaba, os estaba poniendo el caso de la aplicación de YouTube, donde podíamos ver que el desarrollador era Google y su plataforma, la App Store, y también el caso de la Alt Store y de su aplicación Delta. Creo que de esta forma vamos a poder ver mucho más claramente de dónde viene cada aplicación. Sobre todo esto será útil cuando aglutinemos ya muchísimas apps que vienen de fuera de la App Store. Vamos con la siguiente novedad. Hasta ahora, cuando enviabas tu iPhone a reparar, tenías que desactivar Buscar mi iPhone, lo que implicaba desactivar también el bloque de activación. Y claro, esto dejaba tu dispositivo vulnerable en caso de pérdida o robo durante el proceso de reparación. Pero con iOS 17.5, Apple ha introducido lo que llaman el estado de reparación. Esta función te permite enviar tu iPhone a reparar sin desactivar Buscar mi iPhone. Al seleccionar la opción Eliminar este dispositivo en la Buscar tu iPhone, entrará en este nuevo estado. De esta forma, el bloque de activación permanece habilitado y puede seguir rastreando tu iPhone en la Buscar mientras esté en reparación. Además, tu iPhone sigue siendo completamente funcional en este estado, aunque aparecerá con una etiqueta de listo para reparar y un pequeño icono de estetoscopio en la lista de dispositivos. iOS 17.5 también incorpora un nuevo fondo de pantalla con motivo de la celebración del Día del Orgullo. Este tiene diferentes combinaciones de colores que lucen bastante bien. Además, cuenta con una animación bastante vistosa cuando pasamos de la pantalla de bloqueo a la pantalla de inicio. En la hoja de la actualización, también Apple destaca un par de novedades más. Concretamente, algunas mejoras para los usuarios de Apple News Plus, que ya sabéis es un servicio que aquí en España no está disponible y por tanto no puedo mostraros las novedades visualmente. Y por otro lado, una función que nos notificará si un rastreador Bluetooth compatible que no poseemos se mueve con nosotros. Y ojo, esto independientemente del sistema operativo con el que esté emparejado el dispositivo. La verdad que esto me parece un gran añadido, sinceramente. Y ahora hablemos del rendimiento, el cual creo que es más importante que nunca, ya que estamos hablando de una de las últimas versiones de iOS 17 antes de la llegada de iOS 18. Si habéis seguido mis vídeos anteriores, sobre todo el último, ya sabréis que estoy francamente preocupado por las sensaciones que obtuve nada más instalar la Release Candidate en mis dos iPhone, además, tanto en el iPhone 15 Pro Max como en el iPhone 11. De todos modos, he querido dejar pasar unos días a que, bueno, se asiente el sistema para repetir el test Givench y estos han sido los resultados. En mi iPhone 15 Pro Max, la prueba que mide el rendimiento en tareas que usan un solo núcleo ha obtenido 2.939 puntos y la de múltiples núcleos 7.222 puntos. Mirad, en esta tabla podréis ver en detalle la evolución del rendimiento en tareas de un solo núcleo a lo largo de las cuatro primeras betas y también el primer test que hicimos con la versión Release Candidate. Podemos observar que el rendimiento mejoró en las cuatro primeras betas, mejorando incluso el que obtuvimos con la versión oficial de iOS 17.4.1, pero que una vez instalamos la Release Candidate el otro día, este se vino abajo de golpe. Afortunadamente, tras dejar que el sistema se asiente unos días, oye, la puntuación ha mejorado y hemos obtenido ya por fin hoy unos resultados más en consonancia con el resto de betas. Lo mismo pasa si observamos la evolución del rendimiento en tareas de múltiples núcleos. Las cuatro primeras betas, muy bien, pero en la Release Candidate el otro día pegó un bajón considerable, aunque como hemos visto hoy ya se ha recuperado volviendo también a unos valores más normales. Venga, vamos con el iPhone 11. La misma prueba con la App Givench me ha dado los siguientes resultados. En pruebas de un solo núcleo, 1.747 puntos y en la de múltiples núcleos, 3.850. Veamos en la tabla la evolución. En test de un solo núcleo podemos observar cómo hemos recuperado unos valores normales que van en consonancia con los de las cuatro primeras betas e incluso con los de iOS 17.4.1. Lo cual, oye, es una buena noticia. Aún así, en lo que se refiere al test que mide el rendimiento en tareas de múltiples núcleos, no tenemos buenas noticias ya que si comparamos los resultados podemos observar que el rendimiento apenas ha variado y que sigue bastante por debajo con respecto a iOS 17.4.1. En resumen, lo que tenéis que tener en cuenta es que una vez instaléis esta actualización, es muy posible que en los primeros días notéis que el rendimiento no es tan óptimo como debería, pero bueno, darle un poquito de tiempo porque con el paso de los días este se estabiliza y recupera unos valores más o menos normales. Al menos en equipos recientos como el iPhone 15 Pro Max, pero desgraciadamente se confirma que esta actualización no está tan pulida para equipos antiguos como sería el iPhone 11. Por tanto, esto es algo que debéis tener en cuenta si, bueno, ya veis que vuestro iPhone va un poquito justo con iOS 17.4.1. Y por último, en lo que respecta al rendimiento de la batería, apenas he notado diferencias con respecto a las versiones previas, con un consumo que ronda el 50 o 60% con unas 10 horas de actividad por día. Y bueno amigos, pues poquito más, turno para las conclusiones. La verdad que esta actualización no es una de las mejores actualizaciones que le recuerda a Apple a nivel de novedades muy justita y a nivel de rendimiento con margen de mejora, sobre todo en equipos antiguos que son yo creo donde más surge, que el rendimiento sea lo más óptimo posible, porque por ejemplo el iPhone 11, quién sabe, no lo sabemos hasta el 10 de junio, pero es uno de los nominados a quedarse sin iOS 18. A lo mejor se actualiza, no estoy dando por hecho nada, pero imaginemos ¿no? Entonces necesita que se quede en iOS 17 con la versión más optimizada posible y iOS 17.5 no lo es. Por suerte no va a ser la última versión de iOS 17. Todo apunta a que este mismo miércoles podríamos ver la primera beta de iOS 17.6. Bueno, miércoles o martes, bueno, veremos. Pero que iOS 17.6 va a salir en los próximos días como beta y por supuesto ya sabéis que aquí os contaremos todo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo amigos ya sabéis podéis dejar vuestro me gusta que siempre viene muy bien, un comentario y me podéis decir por ejemplo qué os está pareciendo iOS 17.5 y ya está y que estéis muy atentos a nuestros próximos vídeos porque tenemos mucho, mucho que contar esta semana sobre todo con relación a los nuevos iPads. Porque ya sabéis, somos la manzana mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!